Sé que a muchos os gusta este canal de YouTube gracias a mis tutoriales de edición donde explico técnicas de Lightroom o Photoshop de forma lo más sencillas posibles, de forma que cualquier persona tengan conocimientos previos o no lo puedan entender. Pues hoy toca ampliar esa lista de reproducción con un nuevo tutorial donde vamos a ver cómo cambiar el color a cualquier cosa en Photoshop. Yo soy Juan Jiménez, este es mi canal sobre fotografía y viajes y este vídeo es posible gracias a vuestro apoyo así que te invito a que te suscribas y que te quedes hasta el final de este vídeo para aprender esta nueva técnica. Por mi parte, ¡empezamos! Bien, pues ya estamos en Photoshop y vamos a trabajar con esta foto que os subí durante Halloween y donde pudisteis ver en el vídeo Making Of, que lo tenéis por cierto en el canal, os lo dejo aquí arriba, visteis que el vestido era rojo, no era negro. Y esto es porque Ana y yo queríamos hacer estas fotos y no teníamos tiempo de comprar un vestido negro, que era el que queríamos para las fotos, pero le dije no te preocupes porque en Photoshop yo puedo cambiar el tono de ese vestido al color que yo quiera. Y es lo que os voy a enseñar en este vídeo, aunque esto lo podéis aplicar realmente a cualquier cosa que queráis cambiar color en Photoshop. Aquí os voy a enseñar, mirad, el vestido original es en color rojo y con una simple capa lo hemos convertido en color negro. Así que lo que vamos a hacer es, he abierto esta foto ya editada, pero sin cambiar el color del vestido en un archivo aparte, que por cierto, si queréis ver cómo hemos editado el resto de esta foto, lo vais a tener en los próximos días en Patreon disponible. Ya sabéis, Patreon, donde tenéis contenido extra al que hago en YouTube y además estaréis apoyando todo lo que hacemos por aquí. Bien, vamos a dividir este vídeo en tres simples pasos, Sabemos que uno va a ser el crear la capa con la que vamos a trabajar en el paso dos y el paso tres va a ser una forma alternativa de trabajar esa capa. Pero siempre, como os digo, de forma súper sencilla. ¿Hay formas mejores de hacer todo esto? Sí, seguramente las habrá, pero yo intento hacer estos tutoriales para que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento pueda aplicarlo. Así que vamos al paso uno. Bien chicos, ya estamos aquí, el paso número uno, ya veréis, tan sencillo como nos venimos aquí abajo, clicamos y le vamos a dar a tono saturación, vamos a crear una capa de tono saturación. Mirad lo que pasa si vengo a la barra de tonos y la muevo, directamente estoy cambiando al color que yo quiero el vestido, si os dais cuenta. Y además mirad, si hago así, puedo desaturar, lo puedo convertir, puedo darle un poquito de luminosidad a la foto. Sin embargo, no vamos a trabajar en esta parte de tono saturación porque si veis estamos afectando a todo. Lo que vamos a hacer lo primero es ver qué color es el que queremos cambiar, por ejemplo, en este caso el rojo. Y vamos a darle en todos y nos va a salir la lista de colores. Vamos a seleccionar rojos, que es el que queremos cambiar en este caso y vamos a trabajar solo sobre el rojo. Bien, hemos dicho que queremos convertir el vestido a negro. Sin embargo, ya sabéis, con la barra de tonos podemos cambiar el color del vestido, verdes, azules, fucsias, amarillos, el color que queramos. Lo vamos a dejar en la barra de tonos, en este caso quieta, porque queremos en negro. ¿Cómo lo vamos a convertir en negro? Pues obviamente le vamos a quitar la saturación al tope. Ya no va a ser un vestido rojo, va a ser un vestido gris. Y con luminosidad le vamos a dar la luz que queremos tener para que sea o muy negro o incluso que sea muy clarito. En este caso yo lo puse más o menos por aquí para que fuera lo más negro posible, pero sin llegar a pasar. Así que el paso número uno es crear esta capa de tonos de saturación y mover estas barritas hasta que consigáis el color que queréis en la zona que queréis. Paso número dos, el paso número dos va a ser aplicar este ajuste a solo la parte de la foto que queremos que afecte, que en este caso es el vestido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mirad, aquí tenemos la máscara que se nos crea en tonos de saturación. Si nosotros clicamos sobre ella y le damos a control y lo que vamos a hacer es invertirla y convertirla en negro. ¿Qué hacemos con esto? Pues ocultamos toda esa capa, ¿vale? Le hemos ocultado control y o command y simplemente sobre la capa de máscara. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora con un pincel blanco. Esta es la forma más sencilla que vais a tener de seleccionar toda esta zona. Pilláis un pincel blanco simplemente, lo pasáis por encima del rojo y como veis se convierte en un vestido negro. Una cosa que os puede pasar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, imaginad esta zona, ¿vale? Como aquí no tengo rojos y yo paso este pincel por aquí, no voy a estar afectando a la zona de fuera porque solo estamos afectando a los rojos, ¿vale? O por ejemplo, si lo paso sobre el guante, no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, es súper sencillo. Mirad como aquí ya sí que me afecta. ¿Por qué? Porque tengo rojos. Igual que en esta zona, la piel tiene rojos. ¿Qué voy a hacer en este caso? En este caso, si me salgo por lo que sea, tenéis que clicar en la tecla X. Si le dais a la tecla X y miráis aquí, os cambia el pincel, os cambia de blanco a negro, ¿ok? Entonces, con el pincel en negro, si ahora pasamos sobre la piel, con cuidado, vamos a volver a enmascarar esa zona para que no nos afecte el tono saturación. Y de esta forma puedo ir trabajando y pintando allá donde yo quiero, ¿ok? He tardado, ¿cuánto he tardado? Dos minutos, tres minutos en explicarlo. Más fácil, imposible. Sin embargo, y como extra, como no quiero explicarlo tan, tan, tan sencillo, sino que quiero daros algún tip más, os voy a explicar cómo lo hice yo. Porque yo utilicé una herramienta más, que fue la herramienta de pluma. Con esta herramienta, lo que podemos hacer es seleccionar una zona que queramos. ¿Cómo funciona esta herramienta? Es muy sencillo. Vamos a hacer puntos de anclaje que se llaman, que sería, por ejemplo, imaginad que quiero seleccionar esta zona de aquí, ¿vale? Esta línea. Voy a empezar clicando aquí y como veis, me sale como una especie de goma que me sigue allá donde llevo el puntero. Cuidado, que para que esto se vea, tenéis que veniros aquí arriba a ajustes y darle a goma elástica, ¿ok? Si le dais a goma elástica, la vais a poder ver por dónde va y va a ser mucho más sencillo trabajar. Pues lo que tengo que hacer es ir seleccionando la zona donde yo quiero trabajar. En este caso, el vestido. Mirad, si yo clico en este punto y arrastro el mouse, me coge la forma que yo le diga, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo que coja la forma del vestido. Ahora, veis que él solo va girando. Lo que tenéis que hacer es clicar Alt, la tecla Alt y con un clic encima se os quita que os siga ese trazo, ¿no? Digamos el trazo curvo. Entonces, voy a seguir aquí, simplemente voy dando clic y, por ejemplo, aquí vuelvo a arrastrar hasta pillar la forma, ¿vale? Como veis, me vuelve a dar una curva, clico en Alt, le doy encima del puntito que yo he creado y vuelve a salir recto, ¿vale? Y de esta forma, voy seleccionando todo el vestido para ahora poder aplicar la máscara solo allá donde yo quiero. Voy a hacerlo en cámara rápida, creo que es bastante sencillito y veis a qué me refiero con aplicar la máscara. ¡Gracias! 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 Bien, lo he hecho de forma rápida. Esto en principio hay que hacerlo un poquito más lento y más ajustado. Es un método un poco más tedioso, pero nos va a hacer que el resultado final quede más en el sitio más profesional. Cuando hemos dado la vuelta al sitio donde queremos hacerlo, unimos los dos últimos puntos de ancla, ok, y se nos cierra, se nos cierra lo que es la selección. Una vez hecho esto, le damos a clic derecho, hacer selección y en radio de desvanecimiento le podemos dar, por ejemplo, dos para que no se note mucho el corte y le damos a ok. Entonces lo que hemos hecho es una selección de los sitios que hemos querido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente vamos otra vez al pincel blanco con la máscara activa, siempre que pintéis tenéis que tener la máscara activa y simplemente vamos a pintar sobre esta zona y solo vamos a afectar a la selección que nosotros hemos hecho. Le damos a deseleccionar y como veis solo hemos afectado allá donde nosotros hemos seleccionado. Ya veis que dos simples pasos, capa de tono saturación y una máscara y seleccionamos todo aquello que queremos pintar. ¿Qué pasa con esto? Mirad, ahora imaginad que yo ya tengo la selección hecha del vestido, de hecho mirad, lo voy a hacer en la foto anterior porque tengo toda la selección hecha, ok. Entonces yo aquí tengo los rojos de esta forma, pero imaginad que yo hago esto y puedo hacer el cambio de color como yo quiera, o sea, puedo poner el vestido del color que yo quiera. Incluso, no solo el vestido, como os he dicho, esto lo podéis aplicar a donde queráis. Mirad, imaginad que yo quiero tener el vestido en este tono y los ojos también y los labios también, pues me vengo a los ojos. Selecciono la máscara, ok, y ahora lo vamos a aplicar a los ojos. De esta misma forma hemos convertido, ya que es rojo también, recordad, si lo queréis aplicar a un color que no sea el rojo tendréis que hacer una nueva capa de tono saturación, ok. Pero en este caso, mirad, que yo quiero los labios rojos, los ojos rojos, convertirlos en verde, pues tan sencillo como esto y los tendría. Obviamente esto he hecho de forma rápida, vale. Esto habría que hacerlo bien y esto tiene más tonos, pero como veis podemos cambiar cualquier color, cualquier cosa de forma súper rápida con una simple capa de tono saturación. Y ya chicos, se trata de que juguéis, de que hagáis de la forma que vosotros queráis todo esto, podéis hacer maravillas en Photoshop, podéis hacer prácticamente lo que queráis con todo esto. Así que os animo a que hagáis vuestras ediciones y que en Instagram uséis el hashtag Juan Jiménez, porque en este hashtag yo voy a ver tu foto, voy a darle like y si hacéis este tipo de ediciones puedo echarles un vistazo a ver qué tal os salen. Por mi parte, este ha sido este nuevo video tutorial, espero que haya quedado claro, que haya quedado sencillo, cualquier duda que tengáis ya sabéis que solo tenéis que dejarla aquí abajo en comentarios y ya sabéis que apoyando este canal vais a tener este tipo de videos muy a menudo. Así que nada chicos, por mi parte, aquí me despido de un nuevo video, nos vemos en próximos, chao chao.